Hola que tal, espero se encuentren super bien y el día de hoy les traigo un video super super chévere y son mis compritas acumuladas del mes de julio y un poco de lo que ha sido el mes de agosto hace unos días atrás yo les compartí en la pestaña de comunidad una foto donde les enseñaba algunas cajitas que tenía por enseñarles y la verdad no me había dado tiempo de hacerles este video así que el día de hoy decidí hacerlo porque si no es hoy no lo hago nunca las compras son bien poquititas pero incluyen mis cajitas también de suscripción y alguna comprita que hice también en la página de Ipsy así que si te interesa saber todas las cositas que tengo para enseñar pues no te vayas y sigue viendo este video y antes de que siga viendo este video como siempre te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video también hay que compartas para hacer muchos más a que le des like si es que te gusta este video y a comentar que contenido te gustaría ver aquí en este canal y ahora si sin más que decir vamos a comenzar voy a comenzar con esta cajita que está por aquí y es como ven de Morphe y es una sola cosita que compré de aquí y de hecho es una paleta con el maquillaje que estoy llevando el día de hoy y es esta paleta la 35G de Morphe que ya había salido hace bastante tiempo pero no estaba disponible para venta así que hace poquito como a mediados del mes de julio salió otra vez disponible y dije ¿por qué no comprarla? me llamó la atención cuando salió pero no la iba a comprar según yo una vez de hecho fui a la tienda y la vi y dije ¡ah! no la voy a comprar después cuando ya la quise comprar ya no la encontraba por ninguna parte así que cuando salió ahora dije ¡ok! voy a comprarla porque la verdad que me gusta bastante y es esta paletita que está aquí como les digo es del maquillaje que estoy llevando el día de hoy me parece muy bonita y son esos tonos que están por aquí es una paleta como que muy bronce, muy verdecito a mí me gusta, a muchas personas no les gustó esta paleta pero a mí sí hasta ahora no he utilizado todos los tonos pero los que he utilizado hasta hoy me han gustado así que esta fue la comprita que hice en Morphe voy a pasar a Colourpop y esta cajita sí la pedí a mediados del mes pasado y de hecho ya les enseñé una de las paletas que están aquí miren como siempre la cajita de Colourpop que es tan bonita así como que decorativa todas las cajitas yo las guardo, las desarmo y las voy guardando porque me parecen muy bonitas y fueron dos paletas que compré esa vez una de hecho ni siquiera la he utilizado y la otra es esta la Uhu Honey, la de color amarillo de la colección y esta sí la enseñé en un video de hecho ya le hice pues su reseña y todo como las otras paletas que es esta amarilla bien bonita les dejo el link del video en la descripción de este y esta fue la otra que salió que también me llamó la atención a pesar que son colores así como neutralitos y así pero me gustó mucho y de hecho completé la hice la completa dos paletas para que me saliera el envío gratis también y esta es la California Love esta ni siquiera la he utilizado pero está tan bonito tiene unos tonos así como que muy bonitos tiene varios de glitter prensado y así está muy bonita la verdad y a mí como que color pop me tiene así un poquito loquita así que voy a pasar a Ipsy pero esta compra no fue exactamente de la suscripción mensual de Ipsy fue una comprita que hice a veces ellos te mandan unas ofertas como que tienen cosas bastante rebajadas y estuve comprando unas esponjas que me llamaron mucho la atención cuando salieron pero nunca me atreví a comprarlas son estas esponjas de microfibra que se llama Yunoko o Yunoko algo así que son estas y vinieron tres diferentes esponjas así como que esta viene así como cuadradita esta así como estilo redonda tiene los nombres atrás se llama la Fusion Sponge la Velvet y vino una rosadita también la Rose Velvet creo que se llama así la rosadita y vino también un jaboncito para lavar las esponjas todo esto creo que fueron por 15 dólares así que me pareció como que bien chévere la oferta sobre todo que yo siempre compro jabones para lavar esponjas y ya me tocaba comprar esponjas así que dije por qué no probar estas a ver qué tal todavía no las he ensayado pero espero ya ensayar las esponjas voy a seguir con Ipsy que yo sí la había abierto pero miren así he tenido de tiempo que ni siquiera la había abierto de la bolsita no he utilizado ningún producto ni nada esperando hacer el video y también pues quería hacerlo pues así me vino esta brochita de la marca firma la 204 que es una brochita es como una blending pero más que una blending es como para aplicar la sombra pero está bien gordita no sé si ahí más o menos la pueden mirar está bien bonita también de hecho ya la voy a poner con mis brochitas porque pues ya la saqué la bolsita de julio fue esta y vino así como que en materiales como leather así me vinieron varias cositas diferentes y pues esta fue la tarjetita del mes de julio así como alusiva al mar las vacaciones los productos que me llegaron están aquí ustedes saben que Ipsy no tiene los precios pero por lo menos ya dice la descripción de lo que trae y me mandaron estas mascarillas que son unas mascarillas que uno se aplica supuestamente a la hora de dormir una es para vitalizar la piel y la otra es para ayudar con los poros como ayudarnos a disminuir los poros todavía no las he probado pero se ven como interesantes después que tienes tu rostro bien limpio te aplicas la mascarilla y al día siguiente es que te la vas a enjuagar y así toda tu rutina normal hay que probarla a ver que tal porque se ve bastante interesante yo también me llego y creo que fue un primer hidratante que también me gusta como se ve es como un estilo gel y tiene como unas bolitas unas burbujitas en la parte de adentro y es de la marca Seattle London y se llama Watermelon Burst yo me imagino que tiene un olor a ese Watermelon otra cosita que me encantó y está súper bonita y me encanta cuando me mandan estas cositas porque son ideales para llevar en la cosmetiquera y fue esta sombrita pero esta es de la marca The Balm pero viene así como en este diseño así como de tacita es media sombra nada más pero viene como en ese estilo de tacita y me parece bien bonito yo nunca la saco de este empaquecito simplemente la guardo ahí como que en una gavetita y ahí están todas las que voy recibiendo de esta marca porque me parecen muy bonitas y lo último que me llegó y me gustó porque es como un tamaño un tamaño por decir normal no es muestra y fue este es un se llama Bronze Rose y es de la marca Pacífica me gusta esta marca aunque no he comprado nada pero las cosas que me han llegado en Ipsy me llaman mucho la atención y en la parte de atrás viene como ven un espejo y de este lado viene un bronzer ambos son bronzer pero este es como rosadito y este es más como marroncito están bien bonitos voy a hacer unos hachecitos más o menos aunque sea para que vean aquí están están bien bonitos esto fue lo que recibí de Ipsy y me gustó mucho la bolsita de hecho ya casi casi que iba recibiendo la de agosto pero bueno no la alcancé a recibir así que todavía pero de las que sí recibí las dos y fue que este mes me llegó como nunca súper temprano me llegó hace como unos dos días que fue la BoxyCharm de agosto jamás me había llegado una BoxyCharm esta es la de agosto nunca me había llegado una BoxyCharm como tan rápido y esta fue la de julio que no alcancé ni siquiera a hacerle un video individual como les digo estuve bastante bastante ocupada así luce la cajita de BoxyCharm del mes de julio y esta fue la tarjetita de ese mes me llegó esta mascarilla que cuesta dice que cuesta 35 dólares de la marca Elemis y es una mascarilla como para ofrecer vitalidad me llegó este labial de Ofra que está bien bonito también y es un lipstick que es como un tono metálico un rosado así como que bien fuertecito que ahí lo tengo también y este labial dice que cuesta 20 dólares me llegaron estas brochitas que están bien bonitas de la marca Luxy pero este mes como fue alusivo como a lo natural ellos mandaron las brochitas normal así como rosaditas como siempre la envían pero el palito de las brochitas es de madera así que está bien bonito y el pelito es sintético es blanco están bien bonitas también viene esta que es supuestamente para aplicar líquidos como pueden ser bases como pueden ser también mascarillas viene esta que es una blending brush pero es una blending brush grande que me gusta y viene esta para aplicar también como en crema así bien pequeñita me gustan también me llegó por primera vez esto yo creo que a pocas personas le llegó y es un rizador para pestañas de la marca Pure que me gustó de hecho tenía uno por ahí que era bien bien económico y ya se lo regalé a mi niña porque le dije ok mira ya no voy a usar este así que yo me quedo con este que está como que bien bonito así que me quedé con este y le di el otro aire este rizador ok las brochas tienen un precio de 30 dólares están súper caras y esto tiene un precio de 18 dólares este rizador para pestañas puesto el mes pasado recibimos una paleta pero bien bien hermosa también como en esa como en ese tono así como como en ese diseño natural da la impresión como que es madera pero por supuesto no es madera es simplemente pues el papel forradito pero está bien bonita la paleta y la paleta es de la marca Butter London y estos son los tonos de la paleta está bien bonita bien bien bonita trae su espejito y miren esos son los tonos están hermosos le voy a hacer swatch aunque sea al verde que está aquí a este primero que está aquí y al azulito el mate para que lo vean también porque son la verdad que están bien bonitos los tonos ojalá y se vean porque a veces la cámara como que no me ayuda a que se vean bien los tonos pero bueno creo que no se están viendo bien los tonos pero la paleta está muy 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 bonita tiene 6 tonos y de esos 6 tonos solamente tiene 2 mate que son el azul y el marrón y esta paleta dice que tiene un costo de 32 dólares está muy 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 bonita la paleta está pasando pues a o este mes el mes de julio la caja tiene un total llegó en un total de el total de la cajita fue de 135 dólares no estuvo mal vamos a ver qué tal llegó la de agosto la de agosto si les adelanto no me trajo paletas pero me gustó lo que me llegó esta es la tarjeta de la del mes de agosto y les voy a enseñar pues en el orden que están aquí de las cositas que recibí y lo primero que sale por aquí es un supuestamente es un refresh powder que es un polvo supuestamente para sellar el maquillaje de la marca beca este polvo supuestamente cuesta 39 dólares y a mí me llegó en este tonito que es traslúcido todavía ni siquiera lo he abierto pero me emociona mucho porque hace tiempo no compro un polvo así como para sellar uso mucho el de It Cosmetics así que pues espero cuando se me acabe de It utilizar este lo otro que sale por aquí que es de la marca wonder y es esto que es un primer no es un aceite iluminador para el rostro todavía no lo he probado pero me gustaría probarlo con una base que sea mate o algo así está súper chévere también viene 25 mililitros y dice que cuesta 42 dólares esto ay Dios mío está carísimo 42 dólares cuesta esto está demasiado caro lo tercero que sale por aquí y me encantó que me haya llegado también porque tengo mucho tiempo de no comprarme una máscara de pestañas así como que buena y fue esta de Tarte que es la que se llama Big Ego y me gustó el cepillo como se ve supuestamente esta máscara te va a hacer ver las pestañas súper súper mega largas así y me gustó como se ve el cepillo el tono de la por ejemplo el empaque está súper chévere el cepillito me gusta porque todas las máscaras de pestañas que vienen con este cepillito como la de It Cosmetics la otra que es de Too Faced y la otra hay una de Tarte también que tiene un cepillito así me deja las pestañas pero bien 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 grandecitas y me gusta esta máscara de pestañas dice que tiene un precio de 23 dólares lo otro que dice por aquí es esta mascarilla que es de la marca Pure y es como que Pure dice por Barbie es así se llama la mascarilla Glitter Ali parece que es una máscara y el color creo que es un color rosado es una mascarilla así como que muy chévere para aplicar y dice que tiene extracto de té verde vitamina B y otros componentes también que me imagino que nos ayudan a que la piel se nos vea así como que reluciente bien bonita dice que la aplicamos de 2 a 3 veces por semana de 10 a 15 minutos esta mascarilla tiene un precio de 26 dólares y por último ya pero no menos importante me llegaron estas estas pestañas que son de la marca Lasholic Luxury Lashes y están bien bonitas normalmente me gustan más las pestañas que tienen como este hilito bien delgadito pero estas pestañas me parecen que están bien bonitas así que vamos a ver cuando las voy a ensayar estas pestañas dicen que tienen un precio de 15 dólares no están tan 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 caras pero están bonitas y el empaque como que me parece súper bonito yo creo que cuando ya no las use voy a sacarle esto y ahí voy a meter otras así como que se ve bien bonito el total de la cajita del mes de agosto fue de el total fue de 145 dólares quiere decir que esta cajita fue un poquito más cara que la otra si no se mal por 10 dólares o algo así esto fue lo que recibí en mis suscripciones de Boxy Charm en el mes de julio y de agosto y bueno yo creo que eso ha sido todo por el video de hoy las compritas fueron bien pocas y es que pues les cuento que estoy en plan como quien dice ahorro estoy tratando de empezar mi curso profesional de maquillaje así que estoy bajándole un poquito las compras y pues comprando sinceramente lo que de pronto una cosita que se me antoje por aquí o por allá pero muy muy poquito no compras masivas como antes porque estoy bastante enfocada en lo que es el curso profesional de maquillaje así que espero así ya en un futuro poder traerles como un contenido como más profesional y por esa es la razón de que no he subido tantos videos porque estoy trabajando bastante para poder reunir el dinero que necesito para hacer mi curso y eso me tiene bastante como que enfocada esa es la razón por la que casi no subo videos siento que va a ser como muchísimo mejor para mi y para el canal así que bueno eso les quería contar así que eso ha sido todo por el video de hoy espero que se hayan entretenido con mis compras les haya gustado si fue así como siempre no olviden darle un like comenten compartan y no olviden suscribirse a este canal para que no se pierda ningún video así que nos diendo a mano nos vemos en un próximo bye bye